Permítame, señora Presidenta, referirme y felicitar al doctor Alejandro Aguinaga, ya que él fue Ministro de Salud. Usted con su equipo, señor doctor Alejandro Aguinaga, elaboraron un manual para la prevención de cáncer de cuyo uterino para la detección temprana, el año 2010. Esto, doctor Aguinaga, es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue Ministro de Salud, gracias a ese manual, mediante el cual diagnosticamos más de 50 casos, 50% de casos de cáncer de cuyo uterino, donde no hay especialistas, allá en el Perú profundo. Y me llama la atención que en este momento el Ministro de Salud haya felicitado al Congresista Aguinaga, cuando sabemos muy bien que el Congresista Aguinaga está procesado, investigado, por el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, a mí no me parece dable que en un conjunto de respuestas se pueda felicitar cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación hasta el momento. Y eso no lo vamos a borrar de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!